Nicola Porchela se quedará en México, tiene agenda llena y además trabajará con Wendy. El participante de la Casa de los Famosos originario de Perú, Nicola Porchela en repetidas ocasiones, ha expresado su preocupación por la falta de trabajo que tendrá al salir del reality show, sin embargo, Paola Suárez, la amiga de Wendy Guevara señaló que ya tiene mucho trabajo. Paolita señaló que Nicola ya tiene entre 30 y 40 fechas para presentarse en eventos, por lo que se tendrá que quedar en México por lo menos lo que resta del año. Dentro de las tareas que ya tiene Nicola una vez saliendo de la casa más famosa de México, están varias presentaciones junto a Wendy. Además, confirmó que Porchela ya tiene tres o cuatro fechas pactadas para presentarse con Wendy Guevara, por los eventos a los que los han contratado juntos. Comadre, si es cierto, tiene trabajo con Wendy, tiene como unas tres o cuatro fechas con Wendy, que los han contratado a los dos juntos, dijo emocionada Paola Suárez. Nicola Porchela y Wendy Guevara constantemente dejan ver su lado más solidario el uno con el otro, y uno de esos momentos que conquistó al público, se trató de una conversación entre el peruano y la influencer de León, en donde Nicola le dice a Wendy que tiene planes de poner un negocio de comida en México, y así tener la oportunidad de estar en este país. ¿Me voy a venir a vender ceviche en las esquinas? Le voy a decir a mi amigo, con él tengo varios negocios, le dijo Nicola a Wendy. A su vez, Wendy le comentó que ella lo apoyaría dándole publicidad al negocio. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.